Música Canelones cuenta con dos unidades de transporte accesibles. Comenzaron a ejecutarse las obras de pavimentación de la ruta número 10 en Salinas. El gobierno de Canelones firmó un convenio de cooperación con el Mides e Inacop. Se lanzó el programa Dale Cuerda en La Paz. Música Las Julietas es un programa de recreación de la Unidad de Animación Sociocultural del gobierno de Canelones, llevado adelante desde hace nueve años en vacaciones de julio. El programa Las Julietas arranca en el 2007, donde aparece la Unidad de Animación Sociocultural en el gobierno de Canelones. Parte de las propuestas y programas que teníamos era generar de alguna manera actividades recreativas en vacaciones de invierno. Es de ahí que surge el programa Las Julietas. Dentro de Julietas, con el nombre de Vacaciones de Julio, actualmente se continúan haciendo esas actividades y por suerte se van duplicando de alguna manera las propuestas, porque estamos llegando, este año se llegaron a los 30 municipios del departamento. Son propuestas recreativas, lúdicas, para vacaciones de julio. Por lo general estamos en todo el departamento, llegamos a los 30 municipios. Este año en particular tenemos el apoyo a la Dirección de Desarrollo Social, que también está apoyando el programa Las Julietas. Y bueno, intentamos llegar a todas las partes del departamento, de los municipios, también con la colaboración de los municipios, desde Cultura, para poder generar propuestas en las ciudades. Logramos a través de actividades lúdicas, de cines para niños, actividades, juegos en la noche, espectáculos artísticos como Bandota, que fue una banda musical que estuvo en algunos municipios. Almairú, que es un grupo que hace titres, una obra de titres, que también estuvo recorriendo el departamento. Y una área nueva que tiene el área de promoción cultural de la Dirección de Cultura, que es el área de Circo Social, que también generó actividades de circo, actividades, espectáculos y talleres, junto a Circo Educa de Progreso. Las Julietas es un programa inclusivo que integra a la ciudadanía de los 30 municipios del departamento de forma libre y gratuita, con actividades pensadas para que participen niños, jóvenes y toda la familia. Es un programa libre, gratuito e integrador. O sea, nosotros lo que hacemos también es que las actividades las generamos con los grupos de cada uno de los municipios. Por ejemplo, con los grupos de animadores, los grupos que se forman en los cursos que dictamos, con los vecinos, con las comisiones de vecinos, con las ONG. Siempre convocamos a todas las instituciones para que se prendan en estas movidas, no solamente para ser parte de la actividad, sino también con la convocatoria y la difusión. Es un servicio, ¿no? O sea, que da el gobierno de Canelones, con la idea de democratizar los espacios recreativos y que no sea un impedimento el tema del dinero, simplemente el tema de trasladarse al lugar. Y bueno, es parte de las políticas públicas que tiene el departamento de Canelones para llevar adelante, ¿no? Y propuestas que tienen que ver con esto del juego y la recreación, que son bastante variadas en los días también. Las propuestas sí para públicos diferentes, ¿no? Acá vienen chicos, pero también pueden jugar grandes y pueden jugar toda la familia, ¿no? Es algo como integral, como para unir. Nosotros cuando invitamos a estas propuestas siempre estamos diciendo esto, ¿no? Para niños, niñas, jóvenes y toda la familia. Porque las propuestas tienen eso, ¿no? Que se puede enganchar uno grande, uno chico y bueno, y también está el propósito eso, de que los niños también puedan jugar con otras propuestas que quizás no tienen todos los días, ¿no? Y que no son las de consumo también, que tienen otro sentido y que también lo pueden compartir con sus hermanos, con sus padres, con sus abuelos. Este año es el primer año que nos enteramos que estaban las Julietas y ayer fuimos a La Paz. Ayer jugamos con barro, ¿qué más hicimos ayer? Hicimos una historia. Contamos una historia, hicimos un libro y somos de acá de las piezas y que hoy era infaltable pasar por acá a ver qué podíamos hacer hoy. Ah, nos parece bárbaro, alucinante. Ayer también vimos los títeres en la sala del Bicentenario. Entonces, como que te armás la semana con esto y los que no podemos salir a otros lugares, como que te armás, según estas actividades, ¿qué hacemos hoy? Entonces está bueno porque ellos pueden tener varias opciones para elegir y pasan bárbaro. Está buenísimo porque es acá, cerquita, está abierto para todos, es gratis. Es una propuesta que está muy buena. Es muy lindo que estén esas iniciativas, que esté la gente que lo proponga, jóvenes, porque por lo que veo son todos muy jóvenes, está bueno. Me encanta, a mí me encanta. Está divino. Aparte es muy libre, ¿viste? Están las propuestas y cada uno se maneja en lo que quiere. Me parece que está bueno. Las zonas que nosotros hacemos, por ejemplo, es para pensar en una gran cantidad de gente, de número de gente. Son zonas de juego. Todas las zonas de juego tienen propuestas variadas, que tienen que ver con la plástica, con la escritura, con juegos motrices de encastre, con propuestas creativas, como armado de títeres y de historias, que ahora tenemos en la casita de títeres, cada uno va a mostrar después su títeres. Y bueno, esas son las propuestas, básicamente, que tenemos que tratamos de que sea amplia, a nivel de expresivas, como para todos los gustos y para que desarrollen todas las capacidades también. Está lindo sentarse a ver un espectáculo, pero ya participar, dibujar, jugar, usar la cabeza en lo que te proponen, está buenísimo. Estoy haciendo una flor y le voy a hacer toda la hoja, como el mismo, así, el... aquí. ¿Y para quién es el dibujo? Capaz que para mi mamá, para mi abuelo. Capaz, no sé, en valía. ¿Para vos, si no? Sí, me lo veo yo, capaz. Contanos, ¿y qué vas a hacer después de dibujar? Porque tenés varias actividades acá. Sí, capaz que hago bloquecitos. O eso, que después veo, que... ¿Te gusta venir acá a jugar con diferentes nenes? Sí, para ser amigos. Seguramente me hago una amiga. O amiga. ¿Tenés ganas de venir otro día? Sí. Yo estaba jugando a unos juegos de encastre y hay gamas, hay... hay para pintar y muchas cosas. Hay para jugar a juegos de mesa y otras cosas más. Y podés sentarte a ver también cómo juegan. Está divertido. Yo, por ejemplo, ayer fui a otras que eran allá en La Paz que tuvimos que hacer manualidades con barro y tuvimos que pintar. Estamos generando cosas con los gurises desde lugares que creemos que les puede servir para su presente y generando otros espacios, muchos más sensibles, creemos nosotros, estamos convencidos de eso, como para contrarrestar un mundo de consumo y un mundo capitalista en el cual todo pasa por determinadas cosas y valores que creemos que no son los que hacen a una mejor sociedad. y en esta convivencia en la que queremos seguir aportando humildemente desde el juez. Está muy bueno poder sentarse a pensar y a encrañar juntos con los recreadores diferentes propuestas para que los niños y niñas de nuestro departamento les lleguen este tipo de propuestas donde sabemos que disfrute y la alegría le va a llegar a cada uno de ellos. ¡Gracias! El acto de entrega de las dos unidades de transporte accesibles financiadas a través del programa de asistencia financiera no reembolsable del apoyo a proyectos comunitarios de seguridad humana de la Embajada de Japón se llevó a cabo en presencia del intendente de Canelones Yamandu Gorsi y la embajadora de Japón en Uruguay Keiko Tanaka. El gobierno de Canelones lleva adelante desde el año 2011 una variedad de iniciativas para promocionar e impulsar la accesibilidad universal y avanzar hacia una sociedad inclusiva y no discriminatoria. Dicho esto, en el año 2013 la Dirección de Desarrollo Social del gobierno de Canelones elabora este proyecto vista la necesidad del transporte accesible para el departamento. Finalmente, en febrero del año 2015 el gobierno de Japón aprueba la donación de la suma de 64.705 dólares a la Intendencia de Canelones para la adquisición de un vehículo adaptado para el transporte de personas con dificultades motrices. Se presentó un proyecto entonces para adquirir dos vehículos accesibles para trasladar a personas que deban hacerse tratamientos médicos que deban concurrir a centros educativos lugares donde muchas veces son lugares que son lejanos a donde vive la familia donde vive ese niño, esa niña, ese adolescente, ese joven ese adulto, tratamientos médicos que es imposible realizarlos si no se tiene un transporte especial para personas con discapacidad. La concreción de un largo esfuerzo pero además creo que es el puntapié inicial para decir bueno, cuando hablamos de derechos también generamos condiciones materiales para poder ejercer y disfrutar plenamente esos derechos eso tiene que ver con la accesibilidad estos son los móviles. El objetivo de esta donación es contribuir a la calidad de vida de niños y adolescentes con discapacidad física facilitando su traslado a centros de estudio de rehabilitación y tratamientos así como atender las actividades que les permitan bienestar social. Ya que estamos en esto de dos ¿por qué no pensar en tener por corredor una... porque todo es insuficiente dos móviles que estamos muy contentos que incluso tiene rampa hidráulica que por lo que me decían no es muy común o sea que tiene una potencialidad bastante buena pero sabemos que en un departamento como el nuestro con la cantidad de centros poblados que tenemos esto va a ir empezando. Comenzaron a ejecutarse las obras de pavimentación de la ruta número 10 en Salinas la pavimentación abarcará el tramo de la rambla costanera comprendido entre la calle Colón y de las Sirenas con esta obra se busca brindar una infraestructura de calidad en esta zona de la Costa de Oro a través de esta obra se brindará un mejor nivel de servicio y menores costos de mantenimiento de la Costa de Oro a través de la Rosa y de las Más de la Rosa y también y de las Más de las Más y de las Más en la Rosa . Gracias. 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 Como cada año, Los Cerrillos celebra su aniversario lo grande. El día 3 de agosto se llevará a cabo el acto protocolar a las 11 horas en la plaza de la ciudad, mientras que el domingo 7 de agosto, a partir de las 15 horas, se desarrollará el Festival Folclórico en la Criolla Manuel Antonio Ledesma, donde actuarán artistas de la zona. Desde las 11 horas habrá venta de comida y artesanías a cargo de las diferentes instituciones de nuestro municipio y a beneficio de las mismas. La entrada es totalmente gratuita para que pueda concurrir toda la familia serrillense. ¿Qué haces? ¡No seas malo! Soy yo, la naturaleza, que te llama. Decís que me querés y mirá cómo me tratás, ¿eh? Tirando basura en cualquier lado. Si seguís así, el ambiente se va a seguir poniendo espeso, ¿eh? La naturaleza te llama. Atendela. Sin vos, no hay buen ambiente. Gobierno de Canelones. Avanzando en gestión ambiental. ¿Qué me suena Canelones al Este? Y me suena a nombre de boliche. Atlántida. El departamento más lindo. La playa, verano. Canelones al Este. Canelones al Este. No, ni idea. Si el canelón la comida o el río. ¿Qué? Un programa. Canelones al Este es un informe semanal que te muestra lo que sucede en tu barrio, en Ciudad de la Costa, en Paso Carrasco y en Nicolich. Un día las obras de nuestro departamento serán construidas indistintamente por hombres o mujeres. Un día no nos va a molestar que una capataza nos indique la tarea. En la intendencia de Canelones estamos trabajando para que los cargos de responsabilidad sean ocupados 50% por mujeres y 50% por varones. Un día en Canelones la igualdad entre hombres y mujeres será un hecho. Porque juntos podemos cambiar. Ahora el Parque Roosevelt será un lugar donde podremos ejercer todos nuestros derechos. Será el Parque de los Derechos de los Niños. Con áreas para jugar, aprender, hacer deporte y divertirnos. Respetando la naturaleza y respetando nuestros derechos. En 1828 se creó en Canelones el primer pabellón patrio. Orgullosos de ese legado histórico, hoy presentamos nuestro número único de atención telefónica al ciudadano. 1828. Toda la información, consultas, gestiones y reclamos, en un solo número. 1828. Teleatención Ciudadana. El número de la Comuna Canaria. Sin vos no hay buen ambiente. Tu compromiso es fundamental para construir el mundo de nuestros hijos. Cada cual es responsable de hacer su parte. Te necesitamos. Sin vos no hay buen ambiente. Gobierno de Canelones. Enfoque regional es un programa dedicado a mostrar lo que acontece en gran parte del departamento de Canelones. A través de informes en los que la ciudadanía es la protagonista. Una vez más te invitamos a conocer junto a nosotros la realidad de Canelones y su gente. La Dirección General de Cultura, a través del área de formación cultural, lanzaron el programa Dale Cuerda, dirigido a niños y niñas de 8 a 13 años. Dale Cuerda es un programa que busca generar un primer acercamiento a los instrumentos de cuerda a través de repertorios de música popular uruguaya. El mismo se lleva adelante en el marco de un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social, la Fundación Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles del Uruguay y el Gobierno de Canelones. A raíz de este convenio se adquieren los instrumentos necesarios para desarrollar este programa en varias localidades del departamento. Este programa lo vamos a comenzar ahora aquí en la ciudad de La Paz, en el municipio y en Cerrillos también. Va a comenzar en el mes de agosto. En esta primera instancia vamos a tener una capacidad de 30 estudiantes por municipio. En este primer año va a ser en La Paz y en Cerrillos. Son encuentros semanales donde se trabaja de forma grupal, para luego la creación de música, en realidad un repertorio de música popular uruguaya. Se realizó una reunión donde alcaldes y autoridades del Gobierno de Canelones fijaron metas y mediciones para el dinero destinado de OPP para cada municipio y para cada proyecto. Esta es la finalización de una etapa de compromiso de gestión que fueron firmados entre la Intendencia y los municipios canarios para ejecutar los planes de cada localidad en diversas materias. Finalizando una etapa que es la de los compromisos de gestión que fueron firmados entre la Intendencia y los municipios para ejecutar los planes de mantenimiento viales en materia de algunas de las tareas de gestión ambiental. Y la ejecución de los proyectos que tiene cada municipio con los dineros que envía la OPP, con qué criterios se van a medir. O sea, si se cumplieron, no se cumplieron, o sea, bueno, entonces establecieron una serie de criterios que la idea del otro día fue discutir con ellos esos criterios y acordar de qué forma se van a medir si se llegaron a cumplir los objetivos de ejecutar lo que está planteado en el presupuesto quinquenal. El Intendente de Canelones recibió a representantes del Gobierno de Japón en el marco del Acuerdo de Amistad y Cooperación entre ambos gobiernos a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. En esta oportunidad se trató de la presentación del señor Niki Kenji, quien será asignado voluntario senior para trabajar en Canelones en gestión integral de riesgo de desastres durante dos años. Entre ambos gobiernos, Japón y Uruguay, tenemos un acuerdo bilateral. Así que con ese acuerdo estamos enviando voluntarios expertos japoneses con el fin de desarrollar recursos humanos. El caso de voluntario que va a trabajar acá en Canelones es especialista en gestión de riesgo. En formación y experiencias en temas de gestión de riesgo, estuvo trabajando en Nicaragua, bueno en su país, en Japón, en temas vinculados a represas, a temas de viales, al tema de inundaciones. Así que bueno, siempre es bueno tener una línea de intercambio con otras miradas de otras partes del mundo. ¡Gracias!